cuatro capas, me equivoco el calcio, ¿no? ahora veamos el el barrio era, perdón chicos el hilo, calcio y sí, el barrio el periodo 6 bien, el barrio, vamos a dibujar con otro color entonces tenemos el núcleo y, opa perdonen, este no va opa perdonen, ahí estamos ahí estamos bueno, la boquita ahí estamos hacemos dos tres, cuatro cinco, seis bien, entonces tenemos que analizar la distancia del centro a donde tenemos las capas sería el radio, ¿no es cierto? entonces si analizamos este radio vamos a poner una flecha analizamos el radio del berilio analizamos el radio del calcio y analizamos el radio del barrio díganme ustedes ¿cuál es el que tiene mayor radio? este era berilio vamos a poner ahora el calcio este es el radio y dame cuál de ellos tendría el mayor radio el berilio, el calcio o el barrio el barrio el barrio muy bien y si están enlazados por ejemplo con el oxígeno que el oxígeno va a tener un radio X que yo no lo sé pero va a ser el mismo ahí lo voy a dibujar en un solo círculo voy a dibujar en un solo círculo acá tiene control C, control V vamos a ver si me lo acepta no, no me acepta el control V este programa vamos a ver no, no me lo acepta no importa vamos a tratar de dibujar todos los oxígenos parecidos esperemos que esté parecido y esperemos que esté parecido eso que les dibujé acá ¿sí? es el oxígeno le voy a poner un color ahí estamos este que tenemos acá es el oxígeno entonces tiene un radio que es el mismo para las tres para los tres oxígenos para los tres compuestos ¿sí? bien entonces si nosotros sumamos el radio del oxígeno más el radio del berilio nos va a dar un radio R1 si sumamos el radio del oxígeno más el radio del calcio nos va a dar un radio R2 si sumamos el radio del oxígeno más el radio del nos va a dar un radio 3 ahora díganme el radio 1 más el radio 2 más el radio 3 ¿cuál de ellos es más grande? del bario entonces nosotros podemos hacer la deducción que R1 es menor que R2 que es menor que R3 ¿sí? y ¿qué significa? que cuando nosotros tenemos una distancia entre los núcleos un radio entre los núcleos más grande ¿cómo va a ser la energía? la U1 ¿cómo va a ser? ¿mayor o menor que la U2? ¿mayor o menor que la U3? ¿sería mayor? la U1 va a tener una una energía reticular mayor que la U2 mayor que la U3 ¿estamos? ¿sí? solamente es por el nosotros fíjense que yo no les estoy sacando números estamos haciendo una deducción matemática ¿sí o no? claro profe pasa que yo me había confundido porque pensé que tenía que calcularlo y ya no entendía cómo hacerlo por eso me surgió la duda bien entonces es más fácil separar fíjense este que tiene un radio grande con este pequeño con el oxígeno que no que tiene un radio pequeño que entre el berilio y el oxígeno que los dos radios son más es más pequeño el berilio con respecto al oxígeno ¿sí? entonces este sólido va a tener una energía una distancia entre los núcleos más grande una energía reticular más pequeña y por lo tanto el punto de fusión de ese sólido el óxido de barrio va a ser menor porque es más fácil separar estos átomos necesito menor energía que la energía que yo necesito para separar estos dos átomos ¿me expliqué? ¿cómo profe puedo repetir? fíjense que ¿quién de los tres presenta la mayor energía reticular? el óxido de berilio ¿cierto? acá tenemos berilio óxido ¿no es así? ¿tienen la mayor energía reticular? ¿sí o no? sí, creo que sí bien como tienen la mayor energía reticular hay que entregarle a ese sólido mucha, mucha, mucha energía para poder separar los átomos ¿no es eso la energía reticular? ¿es la energía necesaria para separar dos átomos de una red cristalina? sí bien entonces el punto de fusión el punto de fusión es cuando pasamos de sólido a líquido ¿sí o no? o la temperatura de fusión es cuando pasamos de sólido a líquido entonces ¿quién de los tres va a presentar el mayor punto va a tener el mayor punto el menor punto de fusión el óxido de berilio o el óxido de barrio el que claro el que presente menor energía reticular es el que menor punto de fusión va a tener ¿me expliqué? sí pero ahora sí sí genial espero no haberlos mareados entonces lo que yo les mostré acá que entre el berilio el calcio y el barrio si ustedes ven hacia abajo así aumenta el radio entonces la distancia entre el oxígeno y el elemento va a aumentar al aumentar la distancia disminuye la energía reticular lo mismo pasa con este grupo que en vez de tener oxígeno teníamos el potasio y lo que cambiaba entre el flúor bromo y yodo vayan a la tabla periódica y se fijan cómo en qué periodo está el flúor el bromo y el yodo que pertenecen al grupo 7 7a el flúor es del periodo 2 puede ser el bromo del 4 y el yodo del 5 bien entonces flúor bromo y yodo de esa forma aumenta el radio sí o no entonces de estos tres compuestos cuál va a tener la mayor distancia o el mayor de sub 0 sería la distancia entre los centros de iones el del yodo el del flúor o el del bromo el del yodo el del yodo muy bien y quién entonces si el del yodo tiene la mayor distancia cómo va a ser esa energía reticular fíjense acá si es mayor la distancia cómo va a ser esa energía menor más chica si es más chica la energía reticular también es menor el punto de fusión de ese sólido qué es lo que les pide acá en el punto B compuestos con el menor punto de fusión son los que poseen la menor energía reticular les hice mucho no se entiende pero o sea vos para hacer esta comparación así a ojo sin hacer cuentas no necesitas tener un algo con lo que poder comparar o no la tabla periódica fíjense lo que yo voy es que por ejemplo en el primer punto tenías todos oxígeno y después en el segundo estaban el potasio claro siempre te van a dar un punto de comparación claro sí tenían algo en común eso pues si no no hay forma chicos claro esa era mi duda porque si me daban algo no tuviera nada que ver una cosa con la otra no 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 tampoco somos tan exageradas chicos hay que dar algo coherente si es para analizar así de esta forma sin números si hay que darles algo coherente que ustedes puedan comparar bien profe gracias ahora siéntanos bien otra duda profe ¿puede darme un ejemplo sobre cómo completar la tabla el punto 19 sería de la unidad 3 cuando te preguntas si es sólido a temperatura ambiente porque ¿cómo me doy cuenta yo de eso? ¿cómo se dan cuenta? miren los enlaces guiónicos generan sólidos se los vengo repitiendo en todas las clases ¿sí? los enlaces guiónicos generan sólidos los enlaces covalentes pueden generar sólidos líquidos o gases ¿estamos? ¿sí? bien los metales ¿cómo son la temperatura ambiente excepto el mercurio? ¿son sólidos líquidos o gases los metales? sólidos bien ahí tenemos otra característica si es sólido temperatura ambiente excepto el mercurio que es líquido todos los demás son sólidos lo que sí tenemos que ver es los covalentes los enlaces covalentes bien entonces tenemos el dióxido de silicio el magnesio cloruro de potasio bromo óxido de calcio y plata es por cada silicio dos oxígenos ¿estamos? la diferencia de electronegatividad es 1,7 y está ahí como un enlace covalente bien ¿conduce la electricidad el dióxido de silicio? no no conduce la electricidad los enlaces covalentes tienen las características de que no pueden conducir la electricidad excepto que sea no sé que tenga algo en particular por ejemplo los polímeros las sales de polímeros que fueron descubiertos hace unos cuantos años y no todos los polímeros son conductores pero porque tienen una carga porque tienen un enlace iónico en medio de la molécula o en una parte de la molécula entonces eso les facilita el movimiento de electrones pero mientras yo tenga solamente enlaces covalentes los enlaces covalentes no permiten que conduzca la electricidad que es el dióxido de silicio el dióxido de silicio es un sólido temperatura ambiente ustedes vayan a tienen a mano en algún medicamento ustedes alguno toma paracetamol o algún antibiótico algo que usted está tomando ahora no por lo menos no si toman paracetamol por ejemplo y van a las especificaciones a los ingredientes gran parte del porcentaje de la pastilla que ustedes toman es dióxido de silicio es un polvo blanco muy fino que al cuerpo humano no lo afecta nada porque es biocompatible y es sólido a temperatura ambiente la mayoría de las farmacéuticas lo utiliza también las cremas en farmacéutica en la parte de cosmética y en la parte de pintura se utiliza mucho el dióxido de silicio el magnesio mientras tanto vemos que es la fórmula molecular sería el magnesio solamente y tiene un enlace metálico entre un magnesio y otro magnesio es presente en el enlace metálico los metales conducen la electricidad chicos y sí porque porque es un mar de electrones que tienen las cargas positivas y esos electrones se pueden ir deslocalizando ¿estamos? y cómo son los metales a temperatura ambiente sólidos bien veamos el cloruro de potasio el cloruro de potasio vemos que termina en uro es una sal binaria entonces tenemos el metal y el no metal la diferencia de electronegatividad nos da y nos muestra que tenemos un enlace iónico ¿sí? cuando nosotros tenemos un enlace iónico recuerden que son redes cristalinas tan firmes tan rígidas que no permite el movimiento de electrones ni de cargas ¿sí? entonces los enlaces iónicos no con los elementos que poseen el enlace iónico no conducen la electricidad en estado sólido pero si cuando se funden cuando están líquidos o cuando se los disuelven agua ¿estamos? y dijimos que los enlaces iónicos generaban compuestos iónicos y generalmente determinadas excepciones son sólidos los compuestos que se forman ¿sí? bien ahora veamos el bromo recuerden que el bromo se lo es un halógeno es un halógeno tiene la fórmula molecular bromo sub 2 ¿sí? ¿y qué tipo de enlace posee chicos? si hacemos una diferencia de electronegatividad entre bromo y bromo ¿qué tipo de enlace se presenta? está en la tabla la diferencia de electronegatividad es cero por lo tanto es un enlace covalente a polar ¿sí o no? claro y en la tabla dice que el bromo está en estado líquido puede ser o sea por eso no si a vos te preguntan que si está sólido a temperatura ambiente es no exactamente el flúor el cloro son gaseosos a temperatura ambiente bromo por el peso pasa a ser líquido yodo por el peso es sólido ¿sí? recuerden que el cloro es gaseoso flúor cloro gaseosos bromo es líquido y yodo es sólido entonces a temperatura ambiente si es sólido no, no es un sólido a temperatura ambiente el bromo lo mismo pasa con el óxido de calcio el óxido de calcio presenta enlace iónico porque presenta una diferencia electronegatividad de 2,5 no conduce la electricidad porque es un enlace iónico y si es sólido a temperatura ambiente ¿sí? y lo mismo pasa con la plata eso es lo que más o menos tenían que completar usted dijo que el cloro era un gas a temperatura ambiente pero como vos lo lo juntás con uno que sí es sólido ¿vas a ser sólido? no, no acá no tengo cloro gaseoso ¿qué es esto? una sal claro cloruro de potasio es el cloruro de potasio el cloruro de potasio es lo que toman tal vez sus papás o sus abuelos o los que consumen en la mesa para cuando tienen la presión elevada cuando tienen hipertensión ¿sí? porque el sodio les hace mal que es la sal de mesa ¿sí? cloruro de sodio es la sal que nosotros consumimos habitualmente los papás o los abuelos cuando ya tienen hipertensión no pueden consumir tanto cloruro de sodio porque el sodio es lo que le hace que se eleve más la presión arterial por lo tanto reemplazan el cloruro de sodio por cloruro de potasio es sólida ¿sí? pero yo no tengo cloro gaseoso ya yo ya tengo otro compuesto no es lo mismo ¿sí? no es lo mismo cloro sub 2 que cloruro de potasio son dos compuestos totalmente distintos bien ¿se comprendió? sí, sí sí, bueno me alegro entonces ¿alguna duda más? ¿me puedo hacer una última pregunta y no la juego más? sí, sí no es molesto porque me va a joder según vos no, porque hablo solo yo en el 18 bueno, porque está bueno porque eso significa que has tenido la voluntad para hacer para ver las cosas y para poder desarrollarlo y eso es genial y sí hay que ponerse creo yo el 18 lo tengo acá marcado como que no lo puedo hacer porque directamente no entendí la consigna habla de te da compuestos y te pregunta que cuál tiene mayor probabilidad de ser un sólido blanco que funda temperatura mayor a mil grados centígrados y es insoluble el agua no entendí cuál qué me está pidiendo directamente entonces no lo supe cuál es el ejercicio el 18 el anterior no sé si está resuelto ah no no está resuelto a ver déjamelo ver lo vemos en la pizarra a ver a ver a ver a ver ejercicio 18 cuál de los siguientes compuestos a ver vamos cuál de los siguientes compuestos te está mostrando óxido de estroncio óxido de germania y no 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 óxido de selenio tiene mayor probabilidad de ser un sólido blanco que funde a temperatura mayor a mil grados y es insoluble en agua bien veamos a ver chicos fíjense que todos son óxidos sí o no eso lo vi bien todos son óxidos veamos dónde está el estroncio el germano el estroncio el germano el estroncio está en el grupo 2 y periodo 5 sí el germano está en el grupo 4 periodo 4 4a perdón en el grupo 4 periodo 4 el seleño está está en el grupo 6 veamos la diferencia de electronegatividad chicos veamos qué tipo de enlaces presentan y veamos si la molécula es polar o apolar estas moléculas sí es la forma que ustedes tienen para analizar este tipo de ejercicio sí entonces busquemos cuál es la diferencia de electronegatividad del primero del óxido de estroncio entonces pongamos electronegatividad igual a cuánto tienen ahí la tabla periódica y busquen la electronegatividad del estroncio del germano del nitrógeno y del selenio a ver si lo busco por internet si lo tengo por el carrer la del estroncio dice que es 1,0 puede ser la diferencia de electronegatividad digo la electronegatividad electronegatividad me da dos numeritos y dice 1,0 1,0 bueno y la del oxígeno y hagan la diferencia cuánto es entre el oxígeno y la del la del estroncio la del oxígeno puede ser que sea 3,5 sí entonces tengo que restar al estroncio sería 3,5 3,4 menos 1 sería 2,4 la diferencia es 2,4 sí ahora busquemos la del óxido del germano la electronegatividad del óxido del germano sería 3,4 es la del oxígeno y el germano 1,9 1,9 1,9 ¿estás seguro? según 1,7 a mí me da 1,4 yo tengo 1,8 en la tabla bueno 1,7 pongamos 1,8 es la diferencia 3,4 y el germano a mí me parece como 2 yo lo tengo como 1,8 a mí la 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 no hace el caso la diferencia bien la del celeño chicos sería 3,5 2,4 0,9 0,8 ¿sí? ¿cuánto les da? a mí me da 1,1 1,1 bueno 1,1 y la del nitrógeno con la del nitrógeno tiene 3 y 0,5 sería ¿no? 3 y 3,5 0,5 les da o algo así 0,6 claro sí 0,5 bien bien fíjense si vamos de arriba hacia abajo ¿quién tiene enlace iónico? o con mayor carácter iónico ¿el último puede ser? ¿cómo el último? ah perdón el me confundí el de arriba enlace iónico ¿sí? mientras que los de abajo presentan enlaces covalentes polares ¿sí o no? todos ay perdón todos estos tienen enlaces covalentes polares bien ¿cuál era la característica de los enlaces iónicos chicos? o los enlaces covalentes ¿qué tipo de sólidos generaban si es que generaban sólidos? ¿o cómo eran las moléculas? ¿el enlace iónico hacía compuestos sólidos y covalentes? ¿sólidos iónicos? ¿sí? en el covalente podía ser sólido líquido gaseoso sólido líquido gaseoso muy bien ¿el enlace iónico qué características daban? daban sólidos ¿y qué qué tipo de sólido y cómo era la característica de los sólidos iónicos? elevados puntos de fusión duros ¿qué más? los enlaces iónicos generan sólidos sólidos que tienen una energía reticular muy alta por lo tanto la fuerza que ustedes tienen o la energía que ustedes tienen que entregarle ese sólido iónico es demasiado elevado las temperaturas para poder separar esos iones por lo tanto los puntos de fusión son elevados entonces de estos uno dos tres cuatro compuestos ¿cuál es el que presentaría o podría ser el que tenga temperaturas elevadas de fusión y que sea un sólido? ¿el primero? exactamente este chicos el que presenta este enlace iónico no quiere decir que algún compuesto que tenga un enlace covalente no tenga una temperatura de fusión alta pero lo que es la norma lo que sigue determinadas características de la tabla periódica o de los tipos de enlace el enlace iónico tiene la particularidad o la peculiaridad de que genera sólidos con elevados puntos de fusión ¿estamos? es teoría no más ¿alguna duda más? ¿presentan? ¿se comprendió este o no? por lo menos para mí más o menos sí me aclaró la duda fíjense en la clase teórica de Ivana que le sube los los las powerpoint que ahí están todas las características que presentan los enlaces iónicos y los tipos de sólidos que dan sí pero que si lo tengo ahí en la carpeta pero hasta que lo encontré igual bueno eso sale mucho chicos en los exámenes porque es una característica muy evidente de los enlaces iónicos y los enlaces covalentes también presentan otro tipo de características ¿no? bien bueno creo que yo ya no tengo más dudas otro otro más chicos ah profe sí respecto a este ejercicio veo que cada uno se ve que teníamos diferentes valores para poder sacarlo de qué tipo de enlace era en el tema de un parcial cómo cómo haríamos en ese caso porque si es o sea es muy importante nosotros tenemos los valores en la tabla en el en el examen así todos tienen los mismos valores claro porque no es lo mismo que si te da 1,8 que si te da 1,7 no 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 es lo mismo debería ser otra cosa exactamente bien bueno ¿alguna duda más chicos? bueno si no hay más dudas chicos yo los voy dejando espero tengan un excelente fin de semana disfruten pero también estudien recuerden que el sacrificio que hacen hoy se los va a pagar con muchas creces en el futuro por eso ponganle garras en el estudio a la universidad es una oportunidad muy importante las que se les está presentando y no todos en distintas partes del mundo tienen la posibilidad de hacer una universidad gratuita así entonces aprovechenla lo más que puedan bueno espero tengan un excelente fin de semana nos vemos chicos